¡No mames! Otra vez no. Deténlo por favor, párala. No sigas viendo. Ya, por favor. Ya deténlo. No sigas viendo. Por favor, párala. Deténlo ya, por favor. Me está dando miedo. Me vas a hacer daño. Ya deténlo. Voy a hacer daño. Güey, otra vez está pasando este desmadre. No sé cómo frenarlo. Ya le he pedido que lo tenga. Oiga, está más cabrón que antes. No, está mucho más cabrón. Ya se lo he pedido. No lo va a hacer. ¿Cuál es la solución? Definitivo no va a ser. Espero que lo hayas disfrutado. Esto es porque no lo paraste. Esto es porque no lo paraste.